Y seguimos con mucho más de la alfombra roja aquí en Premios de la Radio 2022. Y lo prometido es deuda, compañero. Tenemos el primer premio de la noche, lo mejor de lo mejor presentado por Wendy's. A ver, muéstralo para que vean. Aquí está, mira nada más. Está listo, está en casita. Es para nada más y nada menos que Grupo Firme. ¡Eso, señoras y señores! Y para eso tenemos a su manager, también fundador del Grupo Más Taquillero, que han estado llenando todos los lugares. Y Salgo Tierra, es un placer tenerte el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, sobre todo orgulloso, ¿no? Manager, representante de un grupo exitoso como Grupo Firme. Y les voy a comentar algo. Premios de la Radio fue el primer reconocimiento que nos dieron en la carrera. Así que lo recibo con mucho gusto, muy orgulloso. Y sobre todo en nombre de Edwin Kass y de cada uno de los muchachos del Grupo Firme. Muchas gracias. Una buena patadita y la buena suerte, ¿no? Claro, ¿no? La mejor, la mejor. Por eso estamos aquí presentes. Y además, yo como capitalino tuve la fortuna de verlos ahora en la plancha del Zócalo. De verdad, de la piel chinita, de ver todo el éxito que han ido cosechando durante todo este tiempo. Muchas felicidades. Mira, fue un orgullo. De verdad, creo que fue una fiesta monumental. Muy grande. Rompimos récord de asistencia, más de 300 mil personas. Pero sobre todo fue con mucho cariño y mucho amor. Por amor a la música, a los fans y a cada uno de ellos. ¿Qué sigue para Grupo Firme? Porque sabemos, pues imagínate, éxitos grandes. Literal, estamos rayando a Bad Bunny. Porque Bad Bunny sabemos que es de los más taquilleros del momento. Pero que un grupo de música regional mexicano en la historia esté logrando lo que ustedes están logrando. Pues, ¿qué sigue para ustedes? Pues nuestra gira se llamaba... Nos divertimos logrando lo imposible. Hemos conseguido muchas cosas muy hermosas y muy bonitas. Y esa palabra creo que taladra la cabeza de todo el mundo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Creo que llevando un espectáculo de primer nivel, ha sido una fiesta mexicana. Sobre todo el año 2023, vienen estadios, vienen shows. Pero viene una fiesta entre amigos y con amigos. Muchas felicidades para ti. Muchas felicidades para los muchachos, por favor, de toda nuestra parte. Y enhorabuena. Muchas, de verdad, de verdad. Se va a casita, se va a casita. Muchas gracias. Felicidades. Puro Grupo Firme, Music VIP. Gracias, Premios de la Radio. Chino, vamos contigo, Chino. Felicidades. Gracias. Oh, pues que gracias, muchachos. Estamos de este lado. Oigan, y yo les quiero presumir algo. Porque tengo una belleza, la más odiada en ricas, famosas latinas, pero no vino solo. Kimberly, ¿por qué los trajiste? Pues es el que me cuida, mi compañía. Como que en las redes le ponen, se la pe... Así la ponen, así se la ponen. Oye, Edwin, pues bienvenido a Premios de la Radio. Oye, ¿qué onda con el pelo? ¿Sí está saliendo o no? Te lo recomiendo, ¿eh? Te lo recomiendo antes de que llegues a la necesidad que tuve yo. Hashtag los expelones. Entonces ya te pones. Ahí anda otro, mi compadre Yaki, que también se puso. Ya vi que le quedó perfecto. Perfectísimo. Oye, Kimberly, pues muy contenta. Oye, ¿cómo te sientes? Para empezar, ser parte de ricas, famosas latinas. Uy, la verdad, es una experiencia distinta. Muy fuerte. De hecho, ya la gente está esperando el siguiente capítulo, que es este domingo. Y cada vez se pone más intenso. O sea, no hemos llegado tampoco a los trancados todavía. Yo he visto cachetadas y calones de cabello. No, viene lo bueno, viene lo bueno. O sea, con extensión así queda uno en la mano, pestaña y todo. Me lo van a ver, no se lo pueden perder. Me pusimos una borrachera, pa. Es que bárbaro. Así, no se lo pierda. Ricas, famosas latinas todos los domingos a las 9, 8, 100, para que no se lo pierdan. Claro, por la estrella TV. Oye, Edwin, ¿te la regresaron muy brava o te la regresaron? Pues me la regresaron especial para un video que hicimos que se llama La Patrona, que es el nuevo sencillo de la tracalosa. Véanlo, porque ahí sale de patrona, para que veas cómo se pone cuando se pone de malas. Sí, ahí sí me sentí la patrona, me sentí la jefa, la que manda en la casa. ¿La realidad? Oye, pero Mayeli dice que es la jefa de las ricas, famosas latinas. Pero yo soy la jefa de mi casa. Que cada quien tiene la suya. Exacto, aquí todas somos patronas. ¿A poco, aparte, Mayeli vive en los United, acá en México? Se comparten. Bueno, muchachos, bienvenido. Regresamos contigo, Giselle. Oigan, chicos, estamos más que felices porque el día de hoy tenemos a varios de los conductores de esta gala de premios de la Radio 2022, su fundador, Pepe Garza, mi queridísima Carolina Ross, y no podría faltar mi viejillo, Don Cheto. Gracias, chicos. El norteado. El norteado. Como Pepe, por si no saben quién soy, Iri. Iri. Don Cheto. Oigan, ¿qué tal sus outfits? ¿Gusta el outfit? Estuvo difícil escoger sus outfits para el día de hoy, cuéntenos. Sí, porque decía yo, quiero un look así como que se vea como bien imponente, pero a la vez de que sensual, mexicano, sí, todo un poquito, me encantó. Hermosa como siempre. Pepe, tú cuéntanos. A mí, fíjate que alguien me dijo, te voy a mandar unos trajes, tú déjate llevar, y me dejé llevar, y la verdad, muy contento. Sí, está muy bonito. Está ahí en tú, muy norteño. Y usted, Don Cheto, ¿qué te gustó? En el caso mío, es parecido a lo de Copa Pepe, yo nomás le mandé al señor Arturo Padilla, que es un genio de la cultura. Yo nomás le mandé, me quiere poner estos tenis. Te lo juro. Pero combina con la camisa, me gusta, Don Cheto. ¿Quién me hizo la camisa? Querían presumir los tenis, Don Cheto, ¿no? No, los tenis, ni los sacan en la tele, pero... Pero todavía trae todo el tenis. Levanté las patillas. Hasta hoy, hace una hora, vi el traje. ¿A poco sí? Te lo juro. ¿Pero no le dio miedo que a lo mejor no le quedara, Don Cheto? No, yo confío totalmente en el señor Padilla. Oiga, ¿pero trae el precio todavía, Don Cheto, el tenis? No, así son. Ah, ya, ya. Los tenis de modas. Una buena cantidad de vacas que han muerto por este. Sí, sí, sí. 14 vacas. Pero valió la pena. 14 vacas, compadre. Cuéntenos, ¿qué es lo más esperado de esta noche para ustedes? Cuéntenos. Híjole. Yo creo que sin duda alguna los musicales. Van a cantar pura rolita perrona de la que está ahorita sonando mucho. Y pues, eso es lo que... Yo también les voy a cantar. Ay, también estoy emocionada por eso. ¿Qué tal para ti, Pepe? La verdad, estoy muy feliz de las fusiones que se han hecho, de que estamos cubriendo tantas generaciones. Desde Paquita, la del barrio, Natanael Cano, bueno, gente como arriesgado, que son como que los del momento. En fin, estoy muy contento. Muchas mujeres cantando también. Tiazcaro, por supuesto, Ana Bárbara, y pues muy felices. Yo en el caso mío, pues estoy con la onda del rap, y hoy que tenemos a Santa Fe Clan, y por primera vez, Cartel de Santa, con nosotros, lo cual es... ¡Wow! Son palabras mayores, ¿no? ¡Voy a tener al babo aquí en las premios! Como siempre, premios de la radio, dando lo mejor de lo mejor, y exclusivas también estrenándose aquí. Muchas gracias, los tenemos que dejar ir, porque sabemos que vienen a Chambia. Se vean espectaculares, pero más adelante no se muevan, porque tenemos el premio Orgullo Latino presentado por nada más y nada menos que Honda. No se mueva, seguimos con más de la alfombra roja de premios de la radio 2022.